Ahora sí, ya estamos en vivo El Instituto Politécnico Nacional S. Aticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geosciencias, OPEG a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González y el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestros compañeros y miembros del OPEG Dilan Oliva Conde y Lucas Ramírez María de Pilar, su servidora les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Jorge Jaime Menguele López quien nos dará una ponencia titulada Sistemas Minerales Epitermales Presenozoicos en México Muchas gracias compañeros A continuación daré lectura de la semblanza El ingeniero Jorge Jaime Menguele López es de Tamaulipas, México Estudió Ingeniería Geológica en la Aérea Siático Máñez en el 83 al 88 Cuenta con una maestría en yacimientos minerales metálicos de la Aérea de 92 al 94 y un doctorado en geoquímica de sistemas hidrotermales submarinos los BMS en el 2005 al 2010 Primer año de experiencia Instituto Mexicano del Petróleo en 1989 Proyectos de Exploración Minera en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, México Consejo de Recursos Minerales o Servicio Geológico Mexicano de 1990 a 1993 Proyectos de Exploración de Energía Geotermal en Humeros y Acoculco Puebla de la CFE de 1994 a 1997 Constructor en Cartografía Geológica Minera Cartas de Querétaro escala 1, 250 mil y Cahuapas, Zacatecas en escalas de 1, 50 mil para el Servicio Geológico Mexicano de 1998 a 2000 Consultor en Proyectos de Exploración Geológica Superficial para Pemex Exploración del 2001 al 2013 Consultor en Proyectos de Exploración Minera a pequeños, medianos y grandes empresas canadienses en los estados de Guerrero, Sinaloa, Baja California, Querétaro, Hidalgo y Puebla del 2005 actualmente Las áreas de especialización modelación de sistemas geológicos y químicos utilizados para la exploración de minerales metálicos y geotermia utilizando las diversas herramientas de la exploración de recursos naturales ha participado en diversos congresos de geología y algunos artículos pertenece a la Sociedad Geológica Mexicana AIE, MMGM y a la CEG en la docencia en el IPN ha impartido las asignaturas de yacimientos minerales, exploración minera geología de campo 1 y 2 geotectónica, geotermia y métodos de exploración así como geología estructural y sismotectónica ha impartido los cursos especializados en alteración hidrotermales en las rocas método de estudio, modelos geológicos y químicos de sistemas hidrotermales minerales y coordinador de modelación geológica de la exploración minera ha dirigido tesis enfocadas en exploración de minerales metálicos e hidrocarburos y actualmente es asesor de tesis en geotermia el UNAM, colegio de geografía imparte las asignaturas de percepción remota y laboratorio de suelos antes de comenzar les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat muchas gracias ingeniero, les cedo al público buenas tardes comparto la muy buenas tardes nuevamente bueno pues retomando dos cuestiones una gracias por la invitación a su evento este y por otro lado felicitarlos nuevamente por esto que están haciendo que es de mucho valor para la escuela y para ustedes bueno el tema que vamos a replicar hoy son los resultados de un trabajo de cartografía que se hizo en el se publicó en el 2000 en este un trabajo que se hizo para el servicio geológico mexicano la carta geológica minera que se denomina CAOPAS este les voy a pedir por favor porque ahí van a voy a presentar un mapa y unas secciones pero no se van a no se ven muy bien en la presentación entonces sino que yo empiezo la presentación busquen en la página del servicio geológico mexicano busquen la el enlace en la parte donde se descargan las cartas geológicas busquen la de la carta geológica minera escala 50.000 CAOPAS en el estado de Zacatecas para que si gustan tenerla abierta para que ahí vean pues de alguna manera de lo que vamos a hablar y estén viendo el mapa un poquito más claro de lo que yo lo presento ¿sí? bueno este ¿cuáles son los objetivos de esta de esta presentación? bueno uno es primero revisar la geología de los principales sistemas minerales epitermales de México enfocado sobre todo a las edades de formación o génesis ¿sí? por otro lado vamos a describir de manera muy también breve la geología y la geoquímica de las rocas de la formación NASAS al norte de México específicamente en esta región de Caopas este al norte del estado Zacatecas y la importancia desde el punto de vista metalogenético esta esta formación ya en su momento en algunos congresos se ha hablado de ella sobre la relevancia de pues el contenido de yacimientos minerales que puede tener y al menos lo que es lo que vamos a ver ahorita que existe en la región de Caopas y por último pues proponer un este estamos proponiendo un modelo de mineralización de tipo epitermal pero pues formado en el mesozoico que esto sería relevante porque pues todos los decimientos epitermales que se explotan en México que se exploran y que se explotan en el país de este tipo por oro y plata pues son del terciario a lo mucho van desde para el océano o océano a lo mucho al mioceno entonces si realmente esto podemos confirmarlo con un poco más de trabajo que en este año pensamos de abrir un proyecto para esta región bueno pues estaríamos abriendo el abanico de oportunidades en este tipo de yacimientos minerales los epitermales bueno aquí muy brevemente de lo que voy a hablar la localización de la región de estudio algunos antecedentes el tipo de yacimientos minerales que se encuentran en esta región y ya nos meteríamos en la stratigrafía principalmente está enfocado este trabajo a la stratigrafía de la región vamos a hablar de las alteraciones hidrotermales que son fundamentales el tipo de mineralización que se da en esta región y finalmente el modelo que estamos proponiendo bueno la la carta de caopas o unos 50 mil aquí tenemos zacatecas y está prácticamente al norte es el límite norte de del mismo estado colinda con este curiosamente con coahuila y con durango aquí del lado derecho una imagen este donde podemos ver geomorfológicamente o digo fisiográficamente donde nos encontramos esta región donde se encuentra aquí está básicamente la la carta de caopas hay un rasgo geomorfológico muy importante que es el cerro de Europa casi en la mitad de la carta hacia el sur el pico de Teira que es el nombre de la otra carta que está aquí abajo y este el extremo sur occidente de la curvatura de Monterrey aquí se ven los lineamientos casi curvilíneos que es lo que corresponde a la cobertura de rocas del jurásico bretásico que están descansando sobre esta sobre estas rocas muy antiguas que es el basamento de la región bueno ok como antecedentes pues vamos a hablar como estamos hablando de vamos a hablar de epitermales bueno un antecedente importante es remitirnos a este trabajo de Camprubí y otros autores en la que se dan accedieron a la tarea de fechar si geocronológicamente las edades de los o de todos estos todos estos este nombres que ven aquí son nombres de yacimientos epitermales principalmente estos son los tienen se tienen clasificados de baja sulfuración bueno los números que ven aquí pues son las edades entonces como pueden ver pues no van más allá del no se van más de manera edades más antiguas esto estamos en el en el cenozoico si en el terciario entonces les digo al máximo al mioceno entonces bueno bajo ese esquema este sobre ese ese esquema de edades de como se tienen los principios todos los principales yacimientos epitermales del país y esta franja que finalmente es la que pues se explora aunque podemos encontrar otro tipo de yacimientos también en estas regiones pero la provincia metalogenética en esta región nos indica que bueno es un cinturón de rico en plata y oro entonces aquí tenemos los epitermales y de edad terciaria bueno la 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 geología de la de la carta de caopas aquí la podemos ver pero se ve bastante mal por eso ojalá les decía que si pueden abrir el link ahí si tienen abierto el el link de esta carta bueno de manera general lo que tenemos las rocas más antiguas aquí las tenemos son del jurásico inferior bueno del triásico jurásico sí eh que son estas rocas que ven en otros colores como volados sí y estas de acá bueno estas rocas finalmente este corresponden a a formas a las formaciones bueno a rocas que se les conoce como formación caopas formación rodeo y la formación nazas ok eh por encima de estas rocas del jurásico jurásico eh tenemos descansando aunque aquí ya no se ve porque todo esto está erosionado tenemos una secuencia de rocas sedimentares que van desde el jurásico tardío que es la formación zuluaga vamos a hablar de ellas y vamos a ver imágenes que son puras rocas sedimentarias del gran océano de este meso entonces bueno tenemos ahí desde las formaciones zuluaga taraices la caja etcétera hasta la formación caracol y tenemos aquí como ustedes pueden ver aunque aquí el color se distorsiona eh aquí lo que tenemos son un intrusivo de edad de edad terciaria y por acá hay algunos intrusivos este que no se conoce su fechamiento pero que sospechamos que pudieran ser más antiguos ok bueno esto es de manera muy general las secciones geológicas que se elaboraron para ese proyecto bueno aquí las vemos son parte de la parte geológica minera y lo que fundamentalmente vemos si ustedes se dan cuenta es pues estas rocas eh formación caopas nazas este rodeo se ven eh tienen un cierto metamorfismo es un metamorfismo regional muy bajo se asume que está asociado se conoce que está asociado a esta gran falla por sisaya regional la del Mojave de Sonora si aunque hay autores que dicen que no existe bueno en esta región tenemos estas rocas estas formaciones están con un metamorfismo regional muy bajo entonces ¿qué significa esto? pues que es importante es muy importante ¿por qué? porque todavía podemos ver las características originales de las rocas ¿ok? y tenemos intrusivos terciarios aquí está un intrusivo que les decía el intrusivo no sabemos realmente si es terciario pero bueno y tenemos una cobertura de rocas eh sedimentarias desde la formación Zuluaga hasta Caracol son diversas formaciones que están fuertemente plegadas por la roca en el aramí ¿ok? bueno como ustedes pueden ver el hecho de que tengamos eh grandes intrusiones ígneas con rocas o secuencias o secuencias sedimentos carbonatadas pues eso finalmente hace que tengamos eh metamorfismo de contacto es decir que tengamos la formación de scans y desde el punto de vista de yacimientos minerales pues tenemos pues un al sur al sur este ligeramente de esta región tenemos concepción de oro donde ustedes saben que se está explotando pues minerales metálicos asociados a scans ¿sí? pues tenemos ahí hay mucho hay oro y en esa región bueno ya hace décadas se hablaba de que podía existir mineralización asociada a estos intrusivos bueno y pues es lo que más se conoce en la región y minerales no metálicos arcillas y varita esto específicamente hablamos de en la región de este donde vamos a analizar la información bueno aquí les no les quise poner los textos de la estratigrafía para no no perdernos en esa parte porque es cansado pero sí hay que hablar de que tenemos rocas metamórficas que son de tipo regional formación caopas formación rodeo y formación nasas son por eso si ustedes ven aquí podemos metarriolitas metavulcanos sedimentarias si y metas sedimentarias esto que significa el meta significa que todavía podemos ver las estructuras originales de las rocas y luego tenemos rocas sedimentarias sin metamorfismo tenemos un conglomerado polimíptico que es por la formación la joya y de ahí nos vamos con calizas limolitas calizas areniscas básicamente formaciones la joya celuaga la caja taray escupido la peña cuesta del cura formación hindi dura caracol y por encima de todo esto por la erosión de ellas la formación aguchila que esto ya es de la del terciario del paleoceno y bueno hay un conglomerado ahí en neógeno y esto es importante que entendamos que estas unidades pues son muy comunes en la región norte del país acuérdense que los normas de las formaciones pueden ser diferentes y esto lo vamos a ver pueden ser muy diferentes en por ejemplo Zacatecas San Luis Potosí pero lo que permite a las unidades litostratigráficas y litostratigráficas como en este caso pues que correlacionarlas por la la litología muy similar ¿no? y de rocas intrusivas tenemos por aquí al un tronco granítrico granítrico que está en el de Nuevo Rodeo que es del terciario tenemos por ahí otro apófisis mozonítico que también es del terciario y hay un apófisis granítico que está en la zona de Juan del Oro que este realmente no sabemos la edad eso sospechamos que puede ser más antigua entonces les comento rápido en el mapa bueno aquí tenemos el el gran intrusivo del tronco de Nuevo Rodeo que es del terciario y por aquí está la intrusión en Juan del Oro ahorita vamos a ver que en Juan del Oro pues tenemos características mineras bien interesantes de alteraciones hidrotermales entonces bueno ok bueno cuando se hizo este que desarrolló este proyecto pues no sé si lo sigue haciendo el servicio angiológico mexicano pero le entregan a uno en ese tiempo nos entregaron una la una imagen de satélite ya procesada sí impresa y uno lo que tenía que hacer era de alguna forma definir zonas que pudieran corresponder a alteraciones hidrotermales entonces bueno aquí nada más en esta imagen lo que quiero mostrarles es las localidades realmente bueno estas localidades son muy muy pequeñas realmente son comunidades que apenas se aparecen en el mapa sí toda esta región es semidesértica sí por eso es que esta parte de aquí ha sido erosionada fuertemente y lo que tenemos es la gran oportunidad de observar el basamento de esta región todo este alineamiento que ven acá es son las rocas sedimentarias del jurásico cretácico y todo esto que vemos aquí en el centro es la formación de caopas la formación de rodeo la formación de naces aquí están los nombres de los poblados en los cuales nos vamos a referir ahorita en las descripciones y bueno ya viendo la estratigrafía analizándola este les voy a dar así que una descripción muy breve lo que tenemos aquí del lado izquierdo es el famoso cerro de Europa y aquí está el poblado de caopas como pueden ver bueno yo no creo que este haya crecido mucho este poblado si son condiciones muy extremas en las que se viven ahí pero bueno pues ahí está la gente no y aquí este camino bueno este camino va a dar hasta el norte de la carta nos va a conducir hasta rodeo realmente hay si hay muchos caminos igual de repente están en malas condiciones pero bueno se puede trabajar no aquí lo que tenemos es el cerro de Europa en otra vista junto con este relieve que corresponde a lo que se denominan metarriolitas y esto bueno estas son unas riolitas y esto es un pórfido riolito es decir esto está esto intrusionó en su momento si aquí lo que tenemos es una estructura masiva si y un lajeamiento que tiene que ver con las con las riolitas con las metarriolitas y acá lo que vemos es un pórfido riolítico y su fracturamiento que es prácticamente una intrusión aquí estamos ya prácticamente arriba de trepados en el cerro Europa y para que vean las metarriolitas bueno su aspecto masivo pero con ciertas fracturas en algunas partes ligero una ligera foliación por el metamorfismo acuérdense que las rocas masivas muy competentes pues no podemos desarrollar no se puede desarrollar mucho ni la foliación ni el clivaje mucho menos bueno esta es la formación caopas es la base de lo más antiguo luego tenemos a la formación rodeo la formación rodeo estrategoríficamente está por encima de la caopas y bueno de la izquierda vemos su geomorfología característica vemos lameríos suaves y lo que principalmente tenemos son lavas andesíticas rocas piroclásticas piroclásticas también un poco ligeramente foliadas algo de cenizas si se fijan aquí aquí si se puede desarrollar muy bien la foliación por el tamaño de partículas de las cenizas y un aglomerado andesítrico es decir esto fundamentalmente es una secuencia al menos la rodeo es una secuencia vulcano sedimentaria de tipo continental nos vamos a nasas y nasas bueno aquí vemos a las nasas ya con su geomorfología característica en esta región y estos estos planos que ven así muy inclinados bueno es la estratificación es la estratificación de todo lo que son las mimolitas de colores rojizos que es muy característico de esta unidad de esta formación areniscas si encontramos también hay intercalaciones de unas indigritas unas areniscas rojas y un aglomerado riohítico es decir que finalmente si nosotros nos regresamos hasta la formación CAO pues vemos que son volcánicas si una secuencia vulcano sedimentaria la formación en esta región también muestra esta característica de ser vulcano sedimentaria bueno pues esto en el campo no encontramos algún elemento en los contactos de estas unidades que nos dijeran que estuvieran en un contacto tectónico esto que significa que pues finalmente es una sucesión continua desde la formación NASAS desde la formación CAOPAS hasta la formación NASAS pasando por la formación rodeo si entonces bueno esto lo comento para que lo tengamos bien en cuenta ahorita porque finalmente bueno tenemos que ya romper ese esquema de que la formación NASAS es como tal más rocas sedimentarias no es una secuencia vulcano sedimentaria finalmente habré que ver si se puede construir como proponer como un grupo o que cada una de ellas fueran formaciones o una sola formación pero bueno eso ya es eso es un trabajo más de tipo estratigráfico aquí estamos hablando de un estudio enfocado a exploración minera y aquí empezamos con las formaciones este ya que están por encima de la de la última anterior anterior que fue la de la formación NASAS tenemos a la formación la joya que es un conglomerado este conglomerado acuérdense bien ahorita lo apunto este conglomerado está fuertemente silesificado ok luego tenemos aquí calizas de la formación Zuluaga calizas y areniscas de la caja Taraises son calizas de estratificación media si Cupido y la peña si se fijan estas estas unidades pues están fuertemente plegadas si que esto pues obviamente está asociado a la origenia de la ramide no luego tenemos cuesta del cura que son calizas con mititas ya se empieza a hacer más este el gran océano empieza a tener mayor aporte de clásticos la hendidura que son ya lutitas con calizas caracol que son básicamente areniscas con intercalaciones de calizas y luego tenemos después de que pues se pliega esto ese gran océano sufre las rocas que se formaron ahí sufren deformación por la ramide pues empieza en un tipo de ambiente tectónico de cuencas y sierras o de base en el range se empiezan a formar un conglomerado el conglomerado de Aguichila este conglomerado tiene está atascado de fragmentos de calizas de areniscas de todas las unidades que describí antes entonces este conglomerado pues ya es del terciario aquí tenemos otro componente de este o sea se le llama conglomerado Aguichila pero bueno finalmente la formación debe ser formación Aguichila ¿por qué? porque tenemos areniscas con los conglomerados que son del mismo tipo y por último pues un conglomerado neógeno el de neógenos son estos conglomerados son de origen son sedimentos coluviales es decir los encontramos al pie de las en las pendientes o en las laderas y en las partes bajas como abanicos aluviales ok bueno ya para ser más sintéticos en el entender de la estratigrafía Bartolini en 1998 trabajó curiosamente en esa región curiosamente en esa región de Caopas trabajó pero él como pueden ver aquí estas columnas estatigráficas son levantadas por él pero curiosamente él nada más se fue al Cerro del Tigre al Cerro Nariz y a Piedras Blancas a una localidad que está ahí muy pequeñita y nada más este levantó ahí de hecho la columna que tuvo mayor espesor fue en esta si ustedes se dan cuenta pues básicamente tenemos rocas componentes más sedimentarios y en otra parte un componente más sedimentarios pero con intercalaciones de volcánicos es decir estamos dentro de la secuencia volcánica sedimentaria que yo les había comentado que finalmente es Caopas rodeo y NASA curiosamente en ese trabajo tuvimos muy buena información para poder complementar las columnas que había levantado Bartolini en aquel año y aquí tenemos todo esto lo que él finalmente obtuvo ya en una columna sintetizada y nosotros obtuvimos información de todo esto es decir pudimos encontrar el contacto y la sucesión bueno aquí porque ponemos un signo de interrogación porque bueno asumimos que esta columna la integramos aquí pero falta hacer más trabajo ya enfocado a estratigrafía ok ya enfocado a estratigrafía si entonces aquí tenemos miren formación Caopas formación rodeo y nosotros pues anduvimos trabajando en lo que pues él ya había descrito que es la formación nazis ok como pueden ver lo que tenemos pues son conglomerados areniscas limolitas areniscas tobas este tobas vitrias y de cristales flujos de andecitas y dacitas si la jares inclusive tobas de cristales y líticos enijas volcánicas flujos piroclásticos lavas y pórfidos andecíticos y lavas y pórfidos de rodenticos todas estas rocas pues son de un ambiente continental hay que decirlo y por la sucesión y por el tipo de rocas esto corresponde a pues rocas volcanos sedimentares continentales asociadas a un arco continental ya en el 98 ese señor bueno lo que hace él en este estudio que hizo su tesis de doctorado él propone que pues la formación nazas pues se formó bajo un ambiente de tipo de arco aquí en donde propone que pues hay aparatos volcánicos emanando bueno generando explosiones volcánicas generando obviamente los los depósitos piroclásticos también flujos de lava las mismas erupciones piroclásticas generando secuencias vulcano sedimentarias continentales entonces pues él finalmente este ya está hablando de que aquí esta formación corresponde a la actividad de un arco volcánico de tipo continental ahora bien me voy a ir a comparar eh o observar donde la formación nazas se ha identificado en todo el país porque originalmente esta esta unidad su localidad tipo está aquí en Villa Juárez Durango ¿sí? y en la primera descripción que se dio original este pues si se habla pues en una descripción muy breve se habla de básicamente la predominancia de pues rocas sedimentarias este estratos rojos pero finalmente bueno en esta en esta localidad retoma la estratigrafía y bueno miren presenta esta columna estratigráfica ¿sí? eh tenemos areniscas limolitas o plásticos ¿sí? por aquí las aplitas ya son intrusiones ignias tobas violitas sandesitas entonces tenemos nuevamente la secuencia volcánico alimentaria que hemos identificado en la región de Caopas luego me voy a San Luis Potosí Barbosa en el 2004 levanta una columna satigráfica muy completa donde bueno aquí me comí algunas partes de arriba abajo pero lo que me interesa ver aquí es que ustedes observen por aquí tenemos a la secuencia volcánica él le denomina secuencia volcánica formación nasas y él nada más encuentra un pórfido reolítico un andesita un dique andesítico y encuentra intercalaciones o interdigitaciones con estas rocas de areniscas y lutitas que pues por allá en aquella región le llaman unidad informal este capas del cerro del mazo pero esto finalmente es parte de lo que se encuentra en Caopas es decir rocas sedimentarias interdigitadas porque si me regreso aquí al modelo de Bartolini pues realmente lo que tenemos aquí es este tenemos la actividad volcánica pero al mismo tiempo tenemos intemperismo y erosión y todo eso me genera sedimentos dentro del continente obviamente depósitos plásticos entonces pues lo tenemos nuevamente a la formación nasa la tenemos nuevamente ahora en San Luis Potosí y me voy hasta Chiapas en Chiapas vean por dónde andamos y Chiapas muy cerca de donde fue el sismo el epicentro del sismo del dos mil diecisiete en septiembre siete si se acuerdan que fue de ocho punto dos bueno pues aquí tenemos estas unidades estas formaciones que son por ejemplo estas dos en oscuro que son del jurásico tenemos esta y tenemos esta es decir y qué es lo que qué es lo que son esas unidades bueno pues ustedes se ponen a ver aquí en la columna estratigráfica él en una parte le llama volcanoclásticos o secuencia volcanoclementaria nasas a la formación la silla es decir allá en aquella región encontraron una unidad estratigráfica o una formación que se denomina la silla pero esta pues obviamente él asume que es por la formación nasas si tiene una edad de ciento noventa y seis setenta y uno que andan ahí en el orden del jurásico interior si entonces eso también de origen continental ya ese señor en su artículo ya empieza a hablar de posiblemente un arco formado durante la apertura del golfo de méxico bueno esta información es muy interesante pero lo que yo voy es a la correlación que estamos haciendo muy rápida ahorita de esta formación o sea realmente hasta dónde tenemos si si asumimos que realmente es un arco volcánico continental pues vean desde dónde venimos desde desde Durango hasta Chiapas y una franja o una orientación norú no tiene nada de extraño o sea no tendría nada de extraño acuérdense que los arcos volcánicos continentales pues bordean límites de placas entonces bueno yo me dio la tarea de hacer la recopilación en ese momento y curiosamente empezamos a encontrar cosas muy interesantes por ejemplo alteraciones en la formación caopas bueno aquí miren esto que ven aquí esto es apenas está aflorando el intrusivo granítico Juan del Oro aquí hay un camino bueno aquí abrieron una mina pequeña bueno no sabemos realmente qué tan grande es porque yo alcancé a mostrar aquí una veta de cuarzo y se hicieron y se hicieron dos dos análisis de laboratorio y vio en promedio 50 gramos de tonelada por oro 50 gramos o sea sería un super descubrimiento pero ya había antecedentes históricos pero que creen que el resultado pues de alguna forma confirma la mina está enterrada es decir habla la gente que había muchos problemas de disputas de envidias y el dueño del terreno lo que hizo fue sepultar llenar de rocas lo que estaban avanzando con la mina entonces bueno eso sugiere que confirma la idea de que finalmente si tenemos leyes altas tenemos una mina que se llama la de pitahaya tenemos alteraciones de tipo filica si apuérdense que la filica son micas blancas pero estas esta alteración se da en plásticas piroplásticas y porque es penetrativa pues porque estas rocas tienen una muy buena porosidad el fluido hidrotermal entra y reemplaza prácticamente toda la roca luego en el C tenemos un reemplazamiento intenso por muscovita también una alteración de tipo filica parecida a esta pero la roca es un poco diferente pero también son son piroplásticos en D tenemos la evidencia de reemplazamiento también en rocas piroplásticas esto es muy común acuérdense de la formación nasas o de la formación caopas con ya con transición a la formación nasas si y tenemos aquí esta esta imagen yo la digo que es clave cuando yo la encontré dije esto es clave porque ahí les va todos los las minas de no metálico sea de arcillas caolín y otros minerales no metálicos que se están explotando a en tajos a cielo abierto este se habla en su momento y no es información muy antigua se habla que pues esos minerales se han formado por metamorfismo cuando nosotros simplemente no coincidimos con esa idea que es un principio y esta este afloramiento es clave porque esto que ven aquí son es cuarzo hidrotermal o sea esto está prácticamente confirmando la idea de que estas regiones estas localidades donde se están formando estos minerales sobre todo estas alteraciones físicas pues tienen que ver con eventos hidrotermales ok vamos a hablar de la formación rodeo la formación rodeo hemos dicho que pues son más grupos de lava piroplásticos en una muy buena intercalación ahí este de buen espesor pues tenemos aquí en esta una alteración argílica y fílica un reemplazamiento parcial de hay partes donde si esto fuera por metamorfismo regional pues simplemente no tendríamos las alteraciones así los minerales como en manchas si ustedes se fijan del lado derecho ya no tenemos esta alteración es decir esto esta irregularidad esta que está marcando aquí el el desayudante Pablo lo pusimos ahí para que marcara prácticamente un contacto entre una roca no alterada y una roca alterada lo que tenemos aquí es que evidencia pues la la influencia de fluidos hidrotermales si en B bueno alteración argílica y fílica aquí vemos miren el betilleo ya de arcillas blancas esto todavía más confirma el origen hidrotermal luego tenemos una alteración clorítica en las zonas de la en las cestas rocas las cenizas que tienen foliación cenizas volcánicas este aquí en betilleo de calcita y pues una alteración muy penetrativa a caolinita y nuevamente el betilleo de cuarzo esto es decir estas evidencias nos están indicando que hubo hidrotermalismo y ya en la formación nasas pues también tenemos alteraciones si tenemos reemplazamiento también en rocas plásticas miren aquí se ve cómo se ve cómo ciertos horizontes están más alterados ¿por qué? porque tienen han tenido una mejor porosidad originalmente ¿sí? una alteración tipo argílica ¿sí? muy penetrativa ¿por qué? porque esta roca tenía muy buena porosidad aquí igual una alteración penetrativa aquí el reemplazamiento parcial que les decía bueno vemos cómo la alteración no es realmente penetrativa sino algunas partes ya el fluido alcanzó a llegar hasta ahí y hasta ahí ya alteró la roca no hay más ¿no? y aquí el vetilleo que les comentaba de calcita y cuarzo una débil alteración aquí esto ya es en la NASA se ven las areniscas de color rojo entonces cuando las rocas obviamente están alteradas por fluidos y de otro males pues ya a veces es muy difícil identificar la roca original pero aquí todavía se alcanza a ver el color típico de la formación nasas las areniscas y las lemolitas de color rojo bueno en esa misma zona dentro de la misma formación este nasas encontramos eh jasperoide el jasperoide es sílice con hematita ¿sí? en forma de fluido termal se deposita esto bueno la roca se hace muy dura aquí tenemos curiosamente esta beta de calcita que tiene está recristalizada eso es un indicio de que aquí o sea más allá de haber rellenado un espacio abierto una fractura eh pues al recristalizarse es que ya sufrió o un calentamiento o una deformación ¿ok? y luego aquí tengo pongo en rojo el conglomerado de la joya ¿se acuerdan que les comentaba que la veíamos en la columna satigráfica el conglomerado de la joya bueno este conglomerado está fuertemente silicificado es decir está en cualquier parte donde veíamos este conglomerado está fuertemente silicificado en algunas partes tiene mayor espesor en otras no tanto pero bueno curiosamente a partir de aquí las rocas que siguen bueno eh esto es con respecto a las alteraciones si nosotros continuamos caminando ya sobre las rocas que sobreponen estas unidades que son todas las rocas sedimentarias marinas que se creen que estas rocas no tienen alteraciones las calizas son muy reactivas o sea con un fluido pues están recristalizando eh y estas alteraciones finalmente pues no llegaron a afectar teóricamente a las calizas pensando que fue un evento posterior a las a las secuencias sedimentarias entonces esta no te la hago porque porque ahorita vamos a darlas vamos a proponer las evidencias que nosotros sugerimos nos están indicando una edad diferente ¿no? al terciario aquí se mandaron a hacer algunas este difracción de rayos X para muestras de todas estas muestras de estas alteraciones que vimos de argílica este filica en donde veíamos que estaban explotando los las micas los bueno las arcillas que son minas de no mecálicos tomamos varias muestras dentro de la región esta digo son pocas muestras pero miren lo que encontramos y de hecho estos minerales no los no los pudimos ver con la lupa es decir estos minerales son de tamaños submitroscópicos se lograron identificar con la difracción de rayos X y miren todos estos minerales todos estos minerales son de origen hidrotermal curiosamente todos si bueno la excepción de la la huetita que es más de por intemperismo pero básicamente más del 90% de todas estas de todos estos minerales identificados son eh de origen hidrotermal estos que aparecen de la A a la F son eh también de difracción de rayos X de un estudio que hicieron en el 94 y miren aquí está más específicamente muestrearon sobre las zonas de las arcillas si vean lo que da muscoditas pirofilitas silitas caolinitas caolicitas estas son alteraciones estos estos minerales son de alteración hidrotermal o sea el intemperismo este por el clima que se está que están expuestas las rocas no nos estaría generando este tipo de minerales y entonces bueno pues vamos a describir ahora la mineralización que tenemos expuesta en las rocas jurásicas nosotros asumimos que todas esas rocas pertenecieron a un arco bueno se formaron durante un arco volcánico continental y lo que tenemos aquí dentro de la formación caopas rodeo y nazas encontramos estas estructuras si vetas de cuarzo con oro y galena diseminada aquí vemos la galena fuerte silisificación si aquí no se alcanza muy bien la foto pero es una este horizonte tiene mucha pirita con algo de silisificación está muy oxidada por eso se ve la mancha roja si y bueno y aquí esto es muy interesante aquí tenemos una región una localidad esto que ven aquí todo este relieve montañoso alto son todas las rocas sedimentarias del jurásico al petásico superior desde la celuada hasta el caracol y todo esto lo medio bajo como lo habíamos visto pues corresponde a todas estas rocas antiguas al basamento bueno aquí tenemos estas rocas se clasificaron en su momento porque está muy alterada pero parece ser parece ser un pórfido o una roca con una textura porfirítica que nosotros estamos asumiendo que es pues un pórfido andesítico por la composición aquí pues de hecho estas muestras se tomaron durante un trabajo de exploración ustedes saben que esto es ir a muestrear zonas de mineralización aquí encontramos cobre diseminado lo que vemos aquí es azurita si lo ven aquí las manchas en azul y pues ya un poquito más hacia los lados encontramos agua de malatina pero aquí por el clima pues esto es más es más fácil que se forme la azurita ok obviamente son minerales de enriquecimiento supergémico o por intemperismo de los sulfuros de cobre primarios bueno y lo único que tenemos ahora vamos a ver la mineralización del terciario les decía yo que en toda la secuencia de rocas sedimentarias pues no hay ningún tipo de alteración en los intrusivos que yo les mencioné el del rodeo tenemos un SCAR pero es un SCAR que tiene a lo mucho un metro de espesor realmente el magmatismo en esa región fue el magma era anídrico es decir no tenía mucho contenido de agua entonces no tuvo mucha chance de formar buenos SCAR y en ese SCAR que hay pues no hay mineralización es decir es intrusivo estéril ok y lo que encontramos más nos vamos a las rocas del terciario pues lo que vamos a encontrar es básicamente varita si y varita y varita y en la azul agua también encontramos varita la varita también la encontramos en la formación caopas rodeo masas pero esa esa varita es del terciario porque si la estamos asumiendo donde está el intrusivo del rodeo encontramos que hay varita muy cerca de ella es del océano entonces esa varita si asumimos que es terciario bueno finalmente estos dos señores en su momento en su tesis en su tesis de doctorado Bartolini habla que pues si efectivamente la formación asas está asociada a un arco volcánico asociado a la extensión posiblemente a la apertura del Golfo de México pero es un arco volcánico finalmente continental y ya Barbosa en el 2008 o 10 años después bueno retoma toda esa información y hace más trabajo ya de qué química pues habla de que efectivamente finalmente es un arco volcánico continental que está asociado a una zona de subducción en el caso que él propone este modelo pero bueno ya eso es otra área de la geología que no nos vamos a meter ahorita sino ahorita lo que queremos es ver pues qué está pasando con todas estas alteraciones y bueno yo le llamo las evidencias claves a las alteraciones hidrotermales en este caso para mí han sido fundamentales ¿por qué? porque bueno retomo lo que en su momento Bartolini en su clase de doctorado encontró son las tres columnas estratigráficas de la del cerro del tíger en nariz y piedras blancas y algo interesante ya lo había platicado el conglomerado de la joya que está acá y que está acá y que está en esta zona con otro tipo de rocas bueno básicamente está fuertemente significado al menos en la región que me tocó explorar y curiosamente en las calizas hacia arriba no tienen ningún efecto es decir no tienen alteraciones significativas ¿sí? esta intensa significación bueno ¿qué es lo que pasó aquí? pensamos que posiblemente todo este hidrotermalismo pues inclusive afectó a estas rocas que también eran del purásico que se habían son acuérdense que estas son la depositación del interoperismo y la erosión de todas las rocas de la formación nazas y entonces lo que estamos pensando es que en ese periodo de tiempo en ese lapso pues estuvo activo un sistema hidrotermal pero hasta ahí el sistema hidrotermal para con la formación de las alteraciones que acabo de escribir con generando algo de mineralización obviamente esa mineralización no está explorada ¿sí? y posteriormente sabemos que hay una disbordancia porque él no lo maneja en sus columnas pero hay una disbordancia y esas unidades sufren o son cubiertas por el mar la formación zuluaga son calizas de casi muy cercanas a la zona recifal y desde ahí todas las demás calizas que dentro de la cuenca va aumentando la profundidad de la cuenca pero eso es ya otro periodo eso es otro periodo ¿por qué pongo en rojo estas flechas? porque estas no tienen no tienen una alteración ni siquiera están significadas y eso es muy interesante ¿no? de algunas muestras que se tomaron se requieren tomar más muestras pero en algunas muestras que sospechaba que pudiera haber encontrado algo se encontraron cosas muy interesantes por ejemplo en en rocas de la formación rodeo hay un reemplazamiento bueno hay un hidrotermalismo donde hay hematita bueno en la forma de especularita ¿sí? reemplazando un piroclástico ¿sí? aquí sabemos los fragmentos y aquí el fluido hidrotermal entró reemplazó pero aquí está interesante estas rocas pues tienen rasgos de metamorfismo de metamorfismo por fallamiento profundo es decir esto es muy parecido a una milonita pero curiosamente vemos si ven estos estos son hilos de higuita o puede ser cerisita pero esto es de origen hidrotermal pero ¿qué pasa? que estas rocas al deformarse pues también estos minerales aunque no se alcanza a ver aquí bien pero hay unas partes donde se ven como microplegamientos entonces esto me indica que esta alteración ya existía y esto sufrió también se deformó al mismo tiempo que las rocas sufrieron la deformación ¿verdad? aquí tenemos el cuarzo y la calcita de la beta de calcita que les dije que estaba recristalizada y miren encontramos aquí se ve la escala y bueno este este cristal de calcita pues ya está tiene evidencias de recristalización aquí en la D bueno no se alcanzan a ver pero hay unas micas muy pequeñitas que están están deformadas igual acá y esta este es el el jasperoide miren aquí en el jasperoide vemos se ven muchos cuarzos granos de cuarzo que son de origen neotermal pero tienen han sufrido deformación es decir recristalización entonces también se tomaron este de las muestras que se utilizaron para hacer las láminas delgadas y la declaración de rayos X pues también se mandaron a hacer análisis para ver pues a ver qué nos daban ¿no? y qué creen que nos encontramos que tienen arsénico antimonio mercurio plomo cobre manganeso estroncho y cobalto me quedo con el arsénico antimonio mercurio plomo cobre estos elementos pues es bien curioso esto es en la zona de Juan de Loro donde está el intrusivo me voy a la zona del edificio Los Pinos que es una región que está por el centro norte al norte centro de la carta y vean lo que me encuentro otra vez valores de arsénico antimonio mercurio plomo cobre manganeso y la zona de San Julián que es una zona al sur de donde está el intrusivo de Nuevo Rodeo dentro de la formación NASA hay una alteración también ahí en Arcillas y miren lo que me vuelvo a encontrar o sea realmente hay valores de arsénico antimonio mercurio plomo cobre manganeso me voy a quedar hasta el cobre con las tres localidades y se dan cuenta tenemos aquí elementos elementos que finalmente son elementos indicadores o pathfinders es decir estos representan un halo primario de un sistema hidrotermal si con esto yo estoy más convencido que este sistema de alteraciones en esta región pues corresponde a un origen de tipo hidrotermal y por las evidencias estratigráficas pues estamos proponiendo pensamos creemos que se trata de un sistema epitermal que pues lo vamos a dejar en el mesozoico no no nos metamos este esto para ser más específico pues acuérdense que esto puede ser desde el jurásico inferior estar actuando hasta el jurásico medio entonces un sistema epitermal mesozoico en méxico en méxico pues hasta donde yo sé no hay reportes de este tipo de yacimientos de edades más antiguas que el terciario el terciario entonces les digo pues vamos a vamos a generar un proyecto para este año esperemos tener el acceso ya para poder salir al campo necesitamos este hacer aquí algunos estudios especializados fechamiento de estas arcillas eso nos va a ayudar muchísimo fechar las arcillas que tengan micas blancas sobre todo para aplicar este elemento de potasio argón y potasio mismo como un isótopo para poder establecer el origen bueno más que el origen la edad de esos minerales de alteración y bueno pues esto era de lo que les quería hablar y pues muchas gracias nuevamente aquí estos en ese en ese tiempo andaba ya volando en estos aparatitos que bueno ya cuando ya inicié en el servicio geológico hace ya hace años dicen algunos ya llovió pues volaba yo en unos helicópteros pero que nada más iba el piloto y el geólogo eran unas capsulitas les llaman se llaman esos helicópteros lamas son unos unos aparatos muy ligeros que cuando nos agarraba una pequeña ráfaga de viento pues ya imaginarás la primera vez que sentí eso que pasó entonces bueno este nos tocó volar en estas en estos aparatos en ese tiempo eran nuevos y pues la verdad facilita mucho el trabajo en la exploración y bueno pues gracias por su atención jóvenes muchas gracias por su excelente conferencia y a continuación pasaremos a la sección de preguntas isaac bautista nos comenta ese es un airbus yo no más sabía que eran franceses creo que vamos a esperar si dejan unas preguntas dulce raúl nos nos comenta excelente presentación felicitaciones diego jaime comenta buenas tardes ingeniero disculpe la mineralización o pulsos de mineralización fueron contemporáneos al vulcanismo jurásico gracias saludos pues eso es lo que estamos proponiendo esa es la idea que tengo de que ese sistema pues si digo finalmente no es nada afuera del otro mundo acuérdense que bueno no sé si estuvieron en la presentación de ayer pero ayer veíamos que un sistema geotermal asociado a vulcanismo pues te genera alteraciones te genera depositación de minerales de alteración te puede depositar hasta metales entonces pues la idea es que pues sí esas alteraciones pudieran estar asociadas a un yacimiento epitermal por el ambiente geológico y que por las cuestiones o las relaciones estratigráficas que observamos en campo en esta primera parte del trabajo del estudio pues pensamos que pudieran estar asociados al vulcanismo del arco volcánico nazis dulce raúl dice en fresnillo zacatecas y en sierra de órganos qué tipos de rocas son no no recuerdo ahorita el tipo de rocas no recuerdo pero allá bueno tenemos este hay un epitermal no de encima no recuerdo el terciario es que es que todas estas regiones el el vulcanismo del país o sea si nosotros reconstruyéramos regresáramos a cómo estaban antes las rocas volcánicas desde el terciario hasta la fecha pues vamos a ver que más de la mitad del territorio estaría cubierto por rocas volcánicas entonces la erosión pues finalmente ha permitido o sea yo en esta en este en esta región yo la verdad me consideré afortunado porque pues me permitió conocer el basamento de esa región y uno se da cuenta que pues esas ventanas son fabulosas esas ventanas estratigráficas porque pues nos dan rocas nos permite observar rocas que pues en alguna otra realidad va a ser muy difícil de encontrar entonces hay que hacer trabajo exhaustivo para pues conocer bien bien la estratigrafía perfecto Edgar Jaret nos dice muy buenas tardes excelente ponencia tengo dos preguntas ¿se podría correlacionar la formación auchila con los conglomerados rojos del terciario que describe Edwards en el 55? Sí de hecho hay un trabajo muy interesante de esos años y es él y por allá hay otro autor que habla de los conglomerados rojos de México y eso es muy interesante porque a nivel regional inclusive a nivel global esos conglomerados tienen que ver con condiciones climáticas muy especiales en en este en la formación de estos conglomerados rojos ¿no? Sí sí es muy probable que existen este asociado correlacionado que sean correlacionables Dulce Raúl nos dice las minas de Taxco en Guerrero son epitermales también Así es en Taxco es un yacimiento epitermal muy importante pero el problema es que ya tienen años con una huelga de hecho ahí el epitermal está emplazado a determinadas profundidades ya en el basamento metamórfico sí como como lo que sucede por ejemplo acá en la sierra de Guanajuato que el basamento esta es de rocas metamórficas este en rocas sedimentarias marinas de forma metamortizadas y ahí se encuentra principalmente ya las minas de Taxco pues básicamente en sus niveles profundos están trabajando en rocas muy antiguas ¿no? Principalmente vetas formadas en fallas del terciario inclusive hasta en en fallas inversas en zonas de Cisaya ya en las rocas metamórficas ¿no? Perfecto Edgar nos vuelve a preguntar ¿qué le pasó a la formación NASA durante la parte final del Jurásico y el Cretácico cuando acabó su actividad se hundió debido a la apertura de la cuenca de Arpeos o muchas gracias Bueno ahí para empezar la la este hay un evento de deformación muy fuerte bueno que está asociado yo les decía muchos autores durante mucho tiempo este y algunos siguen creyendo esa parte de que está deformada por un fallamiento profundo es decir formación de una serie de de rocas miloníticas y curiosamente ahí en Caopas este se habla hay una tesis en la escuela inclusive que se habla de esa parte de este tipo de rocas que están asociadas con la gran esta esta gran falla de carácter regional que es la la de Mojave la zona de Mojave Sonora sí ahora el hecho de que tengamos un un arco volcánico como ustedes pueden ver hay autores que inclusive manejan que posiblemente es un arco asociado a la apertura del Golfo de México pero del lado occidente por el lado del Pacífico pues tenemos también arcos volcánicos este de tipo oceánico es decir arcos insulares de que también son de edades del curácico al cretácico inferior inclusive medio y que esos también estaban activos en esos tiempos y que posiblemente pues en la zona de subducción pudieran estar asociados a la formación de arcos de tipo continental entonces ahí lo que hace falta es hacer más trabajo de estratigráfico en todas estas unidades para empezar a hacer ya correlaciones a nivel regional y ya poder obtener pues este ya más conclusiones contundentes de hecho en el Golfo de México han querido encontrar rocas de piso oceánico por debajo de toda la cobertura sedimentaria pero no lo han logrado entonces bueno ahí posiblemente hay que acordarnos de que todas estas rocas volkanos sedimentarias marinas no hablo de NASA sino de por ejemplo mencionó el jovenazo la cuenca de arperos estas cuencas son cuencas marinas asociadas muchas veces a cuencas de retroarco entonces estas rocas ese tipo de rocas se extienden bueno las podemos encontrar hasta en Puebla en Puebla hay rocas de este tipo y inclusive hay evidencias de subjuros masivos de tipo MS en estas rocas entonces pues estamos muy cerca de los límites con el Golfo de México y pues hasta podría pensar que estas rocas podrían ser parte de ese piso oceánico que se ha querido buscar pero bueno si podría habría que ver en qué parte qué tipos de rocas están asociadas porque ha habido muchos ha habido en el por ejemplo en el terreno guerrero hay muchos eventos de sobreposición de esta roca entonces hay que tratar de entender esa parte estratigráfica y estructural pero ya de una manera más precisa ya a escalas de detalle y detalle gracias Elizabeth Ramírez comenta hola Benghele qué beneficios o qué problemáticas hay actualmente con los drones y la geología actualmente en qué proyectos pueden ser posible hacer geología con ellos hola buenas tardes de milagro hola hola compañera pues mira las los drones cada vez están alcanzando una mayor cobertura en los estudios de cartografía si este yo nada más te puedo decir que hay drones que es este estoy juntando para comprarme uno porque son muy caros hay drones que tienen sensores remotos ya integrados para identificar minerales es decir para la exploración mineral entonces a lo mejor eso los compre lo compre yo para un tiempo adelante cuando ya estoy bien chochito y ya no puedo yo caminar por mis rodillas pues mando a mi drone para que me diga que hay ahí pero si ya los drones para la cartografía son básicamente una herramienta que se está haciendo cada vez más indispensable en todas las áreas nos dice ella misma nos dice perdón por la pregunta pero lo relacioné con el helicóptero ¿qué pasó? ¿el helicóptero? ¿qué pasó? ajá que la que hizo la pregunta porque la relacionó con el helicóptero ah ¿quién dijo? es Tizad ¿no? ¿quién dijo? es la maestra Elizabeth ah ya sí no bueno los helicópteros pues este pues son también un vehículo está ahí esos no son autónomos esos ya son conocidos por un piloto pero siguen siendo una herramienta para por ejemplo hacer levantamientos este geofísicos hacer levantamientos este también se le instalan en sensores remotos para hacer por ejemplo bueno para hacer levantamientos de lidar para identificar alteraciones para estudios de geofísica y inclusive para que el geólogo diga ¿sabes qué? quiero ir a esta zona de difícil acceso este y ahí nos bajan ¿no? hacemos lo que hacemos ahí lo que hacen en el servicio no se puede lo hagan pero decíamos en dónde queríamos ir y como sabíamos que no había camino pues nos llevaban al sitio hacíamos el recorrido si podíamos tomarnos una muestra y para arriba otra vez ¿no? pero es demasiado cansado un helicóptero porque como como el helicóptero anda variando todo el tiempo de altitud entonces el organismo lo reciente y cuando después de tres bajadas de helicóptero pues termina uno como si hubiera caminado 30 kilómetros en el día gracias Edgar nos deja una última ¿nos podría recomendar literatura de los Pathfinders? gracias claro que sí claro que sí los hay dos yo los considero los padres de de la geoquímica y la exploración minera que es Ross y el otro es este son dos libros que debemos de si nos queremos dedicar a la exploración minera son dos libros hermosos porque finalmente si ustedes ven los libros actuales toman mucha información de sus libros entonces siguen siendo vigentes sí con todo gusto les puedo proporcionar bibliografía gracias Elisa Jason nos pregunta buenas tardes gracias por la plática muy interesante sería probable encontrar además porfidos de cobre asociados a el sistema pues por supuesto que sí por supuesto que sí ya en esta en la presentación final bueno en la en la penúltima diapositiva donde hago la propuesta y hago la pregunta de sobre el modelo de Bartolini de que es un arco volcánico continental y un plutón abajo pues si tenemos alteraciones hidrotermales si en este año logramos ya confirmar que efectivamente es un es un sistema antiguo pues obviamente podemos tener este un pórfido a determinada profundidad abajo eso es evidente es claro y seguro obviamente no necesariamente significa que el pórfido tenga valor económico pero seguramente tendremos un inclusivo por ahí mineralizado a cierta profundidad bueno pues muchas gracias ingeniero ya no hay más preguntas y muchas gracias por participar en nuestro ciclo de conferencias y a continuación Pilar Lucas leerá su reconocimiento gracias bueno a continuación haremos la entrega de su reconocimiento bueno el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Tecomán Ciencias de la Tierra la OPEJ otorga el reconocimiento al ingeniero Jorge Jaime Mengele López por su brillante ponencia en el evento Tierra un mundo volcánico dinámico sorprendente y peligroso titulada sistemas minerales epitermales presenosoicos en México el día 11 de febrero del 2021 la técnica al servicio de la patria ok pues muchísimas gracias ingeniero a ustedes bueno para finalizar los esperamos el día de mañana con una gran ponencia impartida nuevamente por la ingeniero Silvia Sánchez Gómez muchas gracias y nos vemos pronto gracias 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 Gracias.